Bienvenidos a mi canal de YouTube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de YouTube Hoy amiga y amigo del signo de Sagitario, Sagitariana, Sagitariano Vamos a ver que es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted Vamos a ver Sagitariana, Sagitariano Que te dicen las cartas del tarot el día de hoy Si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna inseguridad, alguna intranquilidad, algún problema o algún conflicto En lo que usted tenga la oportunidad, en lo que usted pueda, usted debe comunicarse conmigo Para una consulta personalizada Y para ello simplemente debe comunicarte a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp Más 1 917-982-6361 Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot 8 de basto 10 de oro El 8 de basto con el 10 de oro habla de la pérdida de un dinero dentro de la casa Mira, o se te perdieron unos documentos o unos papeles dentro de la casa O se te perdió un dinero dentro de tu casa Y debes estar muy al pendiente Donde lo pusiste, que pasó, si lo cogieron o se lo llevaron Pero eso es lo que habla esta carta También el 8 de basto con el 10 de oro es una carta que habla de modificaciones y arreglos Y esto me parece que vas a mandar a reparar algunos artefactos que tienes en tu casa Un 8 de basto con el 10 de oro vas a mandar a arreglar la cocina, los gabinetes de la cocina Es posible que quieras cambiar la nevera O quieres comprarte una secadora O quieres cambiar la lavadora O quieres cambiar la cocina O quieres cambiar el juego de sala, el juego de comedor Pero aquí habla de que prácticamente quieres hacer algunas compras Y hacer algunos cambios dentro de tu casa Y obviamente esto va a generar gastos El 8 de basto con el 10 de oro Es una carta donde tú tienes que observar Te voy a explicar por qué El 8 de basto con el 10 de oro Así sea tu hermana, tu hermano, tu primo, tu prima, tu mamá, quien sea Que te habla de una casa, que te habla de un carro, que te habla de una inversión económica Antes de comprarlo Usted tiene que revisar que los papeles y los documentos tienen al día No vale que ese es como mi hermano De repente él no lo sabe Pero el carro está en mal estado O el carro, a él le hicieron una estafa y tú vas a caer en la misma Entonces aquí hay que tener cuidado con las inversiones y con el dinero Sobre todo a nivel familiar Y esto, el 8 de basto con el 10 de oro Habla de una recaudación de dinero Esto habla de una recaudación Creo que van a recaudar dinero a nivel familiar Por alguna necesidad o alguna prioridad familiar Una operación, una intervención, unos arreglos El 3 de basto La reina de basto La sota de espada Mira, la reina de basto La sota de la reina de basto El 3 de basto y la carta de la sota de espada Hay que tener cuidado Porque aquí habla de una mujer Que la persigue Tú sabes que aquí Sagitariano Hay que tener cuidado Porque aquí habla de una mujer Que a usted lo persigue Lo observa, lo mira Aquí habla de la obsesión de una mujer Hacia con el signo de Sagitario Yo le voy a decir algo Yo estoy diciendo el hombre La meteme en camisa de 11 balas Pero yo le voy a decir algo Sagitariana, Sagitariano A usted lo vigilan A usted lo persiguen De usted saben todo De usted saben todo La carta de la sota de espada Con la reina de basto Bueno, siempre Sagitario Hay una oveja negra en la familia Y yo creo que tienes un hijo O una hija Que tiene un carácter súper fuerte Y yo siento que tú también Tienes un carácter bastante fuerte Y delicado Pero este personaje Te falta el respeto a veces Cuidado con infecciones en la orina Si usted está teniendo Escúcheme bien Una picazón Una alteración Cuando está orinando Siente como un ardor Usted tiene que ir al médico Porque tiene una infección En la orina Que me da pena Que vaya a verse La infección en la orina Porque le puede pasar A la uretra La carta de la fuerza La carta de la fuerza El as de copa El cuatro de oro Oye que bonitas cartas El as de oro La rueda La rueda de la fortuna El ermitaño El mundo El tres de oro Yo te voy a mostrar Las cartas Sagitario Porque Te cambió por completo La energía Yo siento que a ti Lo que te falta Sagitario Es como un impulso Para que te cambie La energía por completo Imagínate las cartas Que tienes Yo estoy analizando Las cartas Guau mira La fuerza Que representa la fuerza La constancia El trabajo La lucha Y el sacrificio Y esto me dice a mi Que usted ha sido Una mujer sacrificada Batalladora Luchadora Usted ha sido Un hombre Batallador Luchador Una persona Emprendedora Una persona Que nunca le ha gustado Sabes que nunca te ha gustado Trabajar para nadie Tu siempre has querido Trabajar para ti Tener tu propio negocio Tu propio proyecto Pero bueno A veces Pero la carta de la fuerza Es una carta Extraordinariamente Porque Que pasa con la carta De la fuerza Que predice Que en cualquier momento Gracias a tu voluntad Gracias a tu esfuerzo Gracias a tu dedicación Tu vida va a cambiar Tu vida cambia De la noche a la mañana Después tenemos Elas de copa Bueno mira Nerso Que puedo hacer Cuando bebo elas de copa Haga café negro Sin azúcar Usted va a agarrar Café negro Sin azúcar Usted va a agarrar Y va a comprar flores Yo en lo personal Digo siempre Comprar flores Porque hay gente Que no tiene cerca Un parque O un sitio Donde esté floreado Pero A mi me gustan mucho Las flores de jardín ¿No? Porque Las flores de muertos Las flores Las flores que se dan En el campo En las de copa Hay que agarrar Un vaso con agua Una taza de café negro Unas flores Una vela Un velón blanco Uno echar un poquito De perfume De uno alrededor Y atender a su cuadro Espiritual Porque las de copa Habla de una gran bendición Que viene para tu vida Un bautismo Un matrimonio Una confirmación Es más Yo hago este ritual Para llamar La buena fortuna Porque algo Viene a tu vida Algo viene a tu vida Entonces yo le estoy Llamando Yo le estoy pidiendo A las ánimas Del purgatorio Yo le estoy pidiendo A mi cuadro Guía espiritual A mis ancestros Para que me aproximen Y me aceleren El paso Nelson El cuatro de oro El cuatro de oro Ya tú sabes Que O vendes una casa O compras una casa O reparas la casa El techo Las paredes La pintura La reparación O sea Es una carta hermosa El cuatro de oro El cuatro de oro Es una alegría Por haber logrado Un cambio en tu vida Limpiarla Armonizarla Y En la mayoría de los casos Lo primero que te dice es Si tú quieres que tu vida Cambie Comienza por tu cama Tendiendo la cama Limpiando la casa Armonizando tu hogar Armonizando el orden Para que te venga dinero Fortuna Y prosperidad Eso es lo que habla El cuatro de oro Después te salen Las de oro Las de oro Es el comienzo De una nueva etapa En tu vida Donde se presta Esta nueva etapa Para obtener Riqueza Estabilidad Y crecimiento Las de oro Hablas del negocio Dentro de la casa A mi me salen las de oro Y yo digo Mira yo como que voy a montar Mi oficina Lo que yo estoy haciendo Dentro de mi casa Tengo mi estudio De grabación Dentro de mi casa Monto mi oficina Dentro de mi casa Yo arreglo cabellos Pinto uñas Saco pepas Saco Corto cabellos Hago masajes Parto cuello Pero yo busco Mi billete Y con mi dinerito Esto es el as de oro Ah bueno La rueda de la fortuna Herencia Poner pero la herencia Con el as de oro Es que yo tengo que ponerme De acuerdo con la riqueza Con el dinero 180 grados La carta de la rueda La fortuna Vas a cobrar una herencia Vas a cobrar un dinero Te van a cancelar una deuda Es una carta maravillosa El ermitaño Bueno Hay que salir de la monotonía Porque es cierto No has ido a la playa No has ido a pasear No has aprovechado tu vida Últimamente Porque todo lo que te has dedicado Es a tu casa Y a tu trabajo Entonces necesitas Ir a la playa Ir al parque Hacer cosas nuevas Salir de la rutina El mundo Bueno Métete en las plataformas Y sigue haciendo cursos Y talleres A través de las redes sociales Porque tienes que terminar Tus cursos Y tus talleres A través de las redes sociales La carta del mundo Aquí también hablan las inyecciones Tienes que Mandarte a poner las inyecciones La del flu La de la neumonía La del COVID La inyección de tal cosa Pero aquí habla de eso Inyecciones Y tú sabes que a mí me llama mucho la atención La carta del mundo Porque habla la desnudez Tú sabes que tú vas a soñar Que tú caminas desnuda Que te desnudan Que es algo que te Como que te Te liberas Y el 3 de oro O sea Cartas hermosas Que te puedo decir Sagitario Cartas espectaculares Sagitario Tu número de la suerte 5811 5811 Vámonos con Capricornio